Me llamo Samuel Aranda, soy fotógrafo documental y trabajo habitualmente con The New York Times. Mira, donde estás ahora mismo, no te muevas. Estás con la luz ahí a más precioso, te vas a hacer un retrato. Te la conociste y ya empezaste a... Para mí la fotografía es un estilo de vida, todos los días del mes, todos los meses del año. Es un placer para mí tener a los dos invitados que tenemos aquí hoy. Por un lado tenemos a Samuel Aranda, fotógrafo documental, actualmente desarrollando proyectos para The New York Times y muchas más cosas. Y a Emilio Morenati, también fotógrafo documental y con una vertiente también muy importante en su día a día como editor. Emilio, además, edita para Associated Press y tiene acceso a muchísimas imágenes y a muchísima información. Y les hemos traído para que nos comenten desde sus distintos puntos de vista, cómo creen ellos que se está abordando el tema de la COVID en cuanto a fotografía y en cuanto a la información en general y cómo, por ejemplo, un medio internacional le encarga a un fotógrafo que cubra unos sucesos que están pasando en un país que no es el suyo o, en tu caso, cómo los medios piden que se deba tratar o qué tipo de imagen se está consumiendo cuando realmente se está cubriendo una información que es en nuestro propio país, o sea, que le está pasando a tus vecinos. ¿Creéis que hay diferencias importantes a la hora de abordar las cosas? ¿Aclaro algo? Sí. O sea, es decir, Samuel y yo trabajamos obviamente en el mismo terreno, pero con presiones diferentes, ¿no? Esa era la pregunta, sí. Yo tengo una… hay una frase que define muy bien la agencia, el cable, ¿no? Que es, en inglés se dice, to feed the wire, ¿no? Que es alimentar el cable o la bestia, ¿no? O sea, es decir, hay que alimentarlo continuamente y hay que echarle continuamente de comer, ¿no? Y esto es diario, o sea, es decir, no podemos permanecer un día siquiera sin proveer al cable, que es eso que reciben los periódicos y por el cual entran las fotos y el texto y el vídeo, de lo que está pasando en tu territorio, ¿no? Cuando tu territorio es noticia, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, la presión, por ejemplo, de agencias es muy bestia, es brutal, ¿no? Samuel ahora lo contará mejor, pero, bueno, a mí me da mucha envidia porque Samuel tiene assignments, ¿no? Se puede permitir el lujo de ir con cierta pausa, ¿no? Más que la agencia y la agencia es un no parar, es una vorágine, ¿no? Yo cuando no estoy haciendo fotos estoy editando el trabajo de otros. Eso quiere decir que la dinámica es muy, bueno, pues es muy constante. Y en esta pandemia lo que ha pasado es que nosotros, España, ha liderado la pandemia mundial durante un tiempo. Y en ese tiempo la presión era muy bestia porque todo lo que estaba pasando en el mundo, después de lo que ocurrió en China y posteriormente lo que pasó en Italia, nosotros empezamos a liderar todo lo que era la noticia desde Madrid y desde Barcelona, que es donde tenemos los staff, y eso quería decir que se estaba hablando de que la pandemia estaba subiendo, los muertos se estaban acumulando por decenas, por centenas, por miles, ¿no? Y nosotros teníamos un momento muy de agobio, fue muy agónico porque no podíamos entrar en ningún lugar, esto lo vamos a hablar posteriormente, pero no podíamos documentar todo esto por una cuestión de accesos y tal, y en cambio teníamos una gran presión de tener que contar lo que estaba pasando, ¿no? Eso a mí me quitó días de sueño. Cuando dices por una cuestión de accesos, o sea, es que directamente no podíais acceder a los sitios, a cubrir la información. Estaba todo saturado, o sea, es decir, había una saturación total. Había momentos en los que tú querías hablar con un cap de prensa o querías hablar con alguien y no te cogían el teléfono, ¿no? O sea, los hospitales estaban saturados, el gobierno estaba saturado, los que realmente tenían que darnos acceso no éramos la prioridad, la prioridad era liberar las bucis de depresión, de aglomeraciones, de miedos, ¿no? O sea, había mucho miedo en la calle y en el ambiente, y por lo tanto, o sea, el fotoperiodista estaba muy limitado a la hora de decir, oye, déjame entrar en un hospital, ¿no? Es decir, bueno, no éramos la prioridad, la prioridad obviamente eran otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que eso se debería de haber calculado de otra manera. Luego entraremos quizá más en materia, ¿no? Pero esos días fueron muy, pues, de una presión tremenda, porque las noticias estaban hablando de muertos, de miles de muertos, de mil muertos al día, y nosotros no conseguíamos que las imágenes, tanto de vídeo como de fotos, ilustraran esto que estaba pasando. Entonces, estaba todo como muy descompensado. Y cuanto más presión metíamos, más rechazo recibíamos por parte de la gente que nos deberían de dar esos accesos, ¿no? Porque la presión era mía, pero la presión de ellos era otra. Entonces, ahí empezó un poco a cocerse todo este mal rollo que luego se ha producido durante días, semanas, incluso meses, ¿no? Sí, sí. Y tú, Samuel, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, a nivel de New York Times sí que es verdad lo que decía Emilio, ¿no? Que es un poco diferente en el sentido de que incluso casi nos dan como indicaciones de no hacer actualidad, de no hacer noticias, y siempre nos intentan o nos piden de hacer como historias dentro de la gran historia, ¿no? Y pequeñas historias que puedan ilustrar lo que está pasando a nivel de país, ¿no? Eso tiene su lado más positivo, de que tienes más tiempo, pues puedes trabajar a lo mejor en cada historia una semana, dos semanas. Montamos una oficina en Barcelona también que enviaron a un corresponsal de Londres. Pero también te exige como que te exprimas mucho más a nivel narrativo, ¿no? De buscar la historia de cómo la vas a documentar, tal, y es un reto, cada historia es un reto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues ya nos han dicho, ya no queremos más fotos de calle o de vida cotidiana, ¿no? Hay que, un plus, hay que buscar una historia más personal y tal. Y a nivel de cómo lo estuvimos documentando, yo en mi caso lo que creo es que no ha sido una cosa solo de la pandemia o incluso de la palabra esta de censura, sino que de siempre ha habido esa doble visión de la sociedad, ya no incluso del gobierno, sino de la sociedad, de cómo podemos asimilar fotos de dolor, de muertos en cualquier otro país del mundo, ¿no? En cualquier sociedad que nos quede lejos, siempre está esa barrera como emocional, ¿no? Si hay muertos en Afganistán o en África, a la sociedad no le importa ver esas imágenes en el periódico. Incluso las puedes ver y pasar y al día siguiente te has olvidado, ¿no? Pero en el momento que esas imágenes nos tocan de cerca, y son imágenes, no solo ha pasado en España, ha pasado cuando los atentados en París o cosas así, ¿no? Creo que no es, yo no lo calificaría solo de censura, sino como de incluso una pantalla que la sociedad necesita tener, como de filtrarlo todo, ¿no? No estamos preparados, la muerte es un tabú en nuestra sociedad. Siempre ha sido así, y no es una cosa solo de la fotografía, sino en cualquier lugar, o sea, en cualquier momento social o familiar, no estamos preparados para la muerte. Y cuando nos toca de cerca siempre se intenta como, pues eso, filtrar, que no se vea, que no, ¿no? Siempre hay ese punto de secretismo, ¿no? De no hablarlo, de no enseñarlo, y creo que eso se refleja ya no solo en los accesos que nos dan, sino luego incluso también en la edición de los periódicos. Yo publicamos, tú también, había imágenes que teníamos incluso fuertes de la pandemia, que luego eran los propios medios los que decidieron no publicarlas. Y no creo que sea un tema de censura, sino ese punto del distanciamiento, ¿no? De que nos toca demasiado cerca. Y creo que es algo muy social, muy antropológico de aquí, ¿no? De Occidente. Hemos reculado, eso es cierto. Es interesante lo que dices tú, pero la historia no siempre ha sido así. Porque antes se fotografiaban a los muertos como parte de la antropología visual de la última imagen del abuelo, ¿no? O de tal, esas imágenes de Eugene Smith, ¿no? Vemos al muerto y todos los velatorios y tal, ¿no? A mí me parece que, bueno, eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Esto sería un poco la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hemos reculado? Porque esto no es una evolución, esto es una involución, ¿no? En términos de antropología visual. Y yo creo que ha sido, y esto es una reflexión que hago así muy a la ligera, sin haberla pensado mucho, pero se me ocurre que puede ser, porque hubo una época en la que los medios publicaban todo y me acuerdo, se publicaban los suicidios, ¿no? Cuando la gente, por ejemplo, se tiraba al tren, se publicaban esas fotos, ¿no? De la gente descuartizada. Yo he publicado fotos de esas por F, cuando trabajaba en la agencia F, y los medios la habían usado. Y de repente empezaron un poco a poner freno. El caso, no sé si os acordáis de ese periódico, era el único periódico que utilizaba ese tipo de fotografías. Y desapareció el caso y dejó de repente de utilizarse cierto tipo de imágenes. Y el 11 de septiembre, creo que también fue un poco, digamos, un punto de inflexión a la hora de publicar ciertas cosas. Le fue bien a los americanos, porque consiguieron que no saliera ni un solo muerto. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, esto es un gran misterio. Yo creo que hay una imitación también un poco por esa parte conservadora de la sociedad, en la de pretender ocultar cierto drama, o cierta derrota, pongámoslo. Es decir, todo lo que son derrotas no lo acepta la sociedad en la que vivimos. Solamente acepta los triunfos y las victorias. Pero las derrotas, claro, una pila de muertos es una derrota. Y eso no solamente no lo quiere ver la sociedad, pero tampoco lo quiere ver el gobierno. Pero ¿quién es antes? ¿El huevo o la gallina? Por lo tanto, a mí me da la sensación de que lo que el gobierno, y no llamo al gobierno al PSOE, al PP, no, 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 llamo a los que nos gobiernan desde la historia de la humanidad, pues se han encargado de proyectar una imagen negativa sobre lo que es ese tipo de imágenes y asociarla directamente a lo que es la derrota. Y por lo tanto, está la figura del fotoperiodista que debe ser el que de alguna manera articula lo que está ocurriendo con lo que la sociedad tiene que conocer y ahí falla. Porque el acceso dice, no, mire usted, esto no lo va a fotografiar porque esto es una derrota. Y aquí solamente queremos mostrar las victorias. Y pongo un ejemplo. A mí me llamaron de un hospital cuando dieron de alta a un señor de la UCI. Y dije, qué bien, vamos a hacer una foto positiva, pero esto debería de contrastar con la imagen negativa que teníamos. Falta esta imagen negativa. Y yo agradecí mucho el acceso y la hice, pero claro, ahí entendía que lo que no queremos mostrar es justamente aquello que nos hace, yo no lo considero victorias, nos hace reflexionar de una manera de decir, algo está pasando mal y tenemos que solucionar esto, tenemos que trabajar para arreglar esto. Y de ahí es donde, de alguna manera, hay que hacer una especie de autocrítica social para ver por qué no queremos ver esas imágenes que de alguna manera son imágenes negativas. Pongo otro ejemplo. Samuel y yo hemos estado trabajando junto en escenarios como Gaza, donde los funerales eran a diarios y donde teníamos que cubrir aquellas imágenes que eran, según algunos, eran propaganda y según otros eran un auténtico drama. Y pongamos en esta doble vertiente o en este doble sentido que puede ser cubrir un tal, propaganda o drama. En la propaganda era el señor que con su hijo muerto lo mostraba a las cámaras para denunciar algo que había pasado, que era una muerte injusta de su hijo. Se veía a ese señor llorando en pleno funeral, en medio de una masa y tal y uno lo que intentaba es fotografiar ese momento que yo lo considero que era una denuncia. Porque no tenían otro medio de denunciar esa barbaridad. Y había una parte que eso lo llamaba propaganda. Juzguen ustedes. Vosotros podéis juzgar en qué parte de la sociedad queréis estar. Pero no es el fotógrafo el que realmente ha decidido si es propaganda o es un drama. El fotógrafo está haciendo una realidad y esa realidad tú la puedes definir de una manera o de otra. Pues eso pasa un poco también con todo esto. Porque un parking convertido en morgue donde hay 280 cadáveres del COVID salen a relucir los negacionistas que dicen no, eso no es COVID. La gente que hay ahí ni siquiera está ahí. Son ataúdes vacíos o son probablemente otra cosa diferente a lo que realmente... O sea, ¿por qué existe eso? Pues porque hay una derrota. Y esa derrota es la que realmente no quiere la gente o prefiere atacar directamente al fotoperiodismo. Que en este caso yo considero que, vuelvo a decir, que esto articula. O sea, yo no estoy dando un testimonio de fe, estoy simplemente ofreciendo una realidad. Y a mí esta es la parte de la reflexión que más me interesa de lo que está pasando. Porque hay que sacar algo claro de todo esto. O sea, yo no he venido aquí a hablar de lo malos que son unos y lo buenos que son otros. Sino simplemente hacer una reflexión y ayudar un poco incluso para mí, porque yo esta reflexión me la hago diariamente. Que es, yo o aporto algo con lo que hago en mi trabajo o me dedico a otra cosa. Porque si realmente lo único que está consiguiendo uno es crear un debate inexistente o una polémica, pues probablemente esa ya luego es la parte final, ¿no? Pero uno no hace eso con esa idea. Uno hace, uno documenta con la idea de que eso tiene que ser contado y ya está. Que por desgracia es hacia donde van muchas de las cosas que pasan, ¿no? Esa falta de credibilidad de los medios, ¿no? No del medio en sí, sino de la sociedad de cómo vea los medios, ¿no? Y yo creo que eso se ha estudiado mucho en fotografía, ¿no? De lo que supuso la guerra de Vietnam, por ejemplo, para los americanos, de dar acceso a los fotógrafos y cómo lo vivieron eso luego a nivel político, ¿no? Yo recuerdo de estas experiencias así de empezar a plantearte porque cuando empiezas en fotografías siempre empiezas como con muy buenas intenciones o como muy naif, ¿no? Una forma como muy sana de quiero documentar el mundo y mostrar, ¿no? Y luego empiezas a tener esas experiencias que te van enseñando o te van dando matices de lo que supone trabajar en esto, ¿no? Yo recuerdo una experiencia que me marcó mucho que fue estar empotrado en una unidad de soldados americanos en Irak en el 2004, en el sur, en un momento que era de muchos enfrentamientos y tal, cerca de Mahmudilla, que era un buen fin. Y cuando entraba en esa unidad tenía que negociar con el jefe de prensa del ejército que estaba en ese campamento que estábamos y lo único que me dijo es que lo único que no podía enviar eran fotos de soldados llorando. Y eso fue como ¡guau! O sea, yo incluso pregunté el tema de las víctimas porque había funerales dentro del campamento y tal. Me dijo no, no, eso ningún problema. Y dice pero cuando hagas fotografías de víctimas nuestras no puedes fotografiar a los soldados llorando, no puedes enviar las fotos. Y a mí eso me dejó totalmente sorprendido y como de ¡guau! O sea, lo que no quieren es que humanicemos a los soldados. Efectivamente. Pero hostia, es muy interesante eso que dice Samu porque yo no he visto un soldado llorando todavía. Ya. En imágenes, quieres decir, en la realidad sí. No. O sea, yo hice un hice un máster de fotoperiodismo en Londres y dediqué todo el final de la tesis a este episodio concretamente que dices tú. Y me lo he recordado y ha sido como muy revelador lo que acabas de decir. Lo de los soldados, ¿qué quieres decir? Lo de la el adiestramiento que tiene parte de la sociedad para que no tal. Y yo descubrí muy poco pero lo poco que descubrí ahí fue que yo cuando me hirieron en Afganistán en 2009 me pasé seis meses en Washington en el hospital militar Walter Reed donde con los soldados que iban en mi unidad que eran nueve tipos uno había perdido las dos piernas brazos tal estaba con gente que estaba mucho peor que yo de hecho a mí me llamaban el paper cut que es cuando te cortas con un folio comparado con las heridas yo había perdido una pierna pues esto eran soldados todos con unas o sea unas heridas tremendas y unos dolores fuera de o sea es decir el dolor llegaba a tal extremo que perdían la conciencia ¿no? pero esto o sea porque las amputaciones por violencia son hay un rollo nervioso ahí que es muy doloroso ¿no? y yo lo digo por experiencia y yo ostras a mí había momentos en los que me derrumbaba ¿no? y con toda esta gente hice una vez al cabo del tiempo pensé hostia nunca he visto uno de estos llorar todavía y he compartido mucho con ellos ¿no? y empecé un poco a indagar por qué y finalmente me remití a todos los vídeos que yo estuve grabando en aquel hospital y en ninguno hay un momento de 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 venirme abajo porque el sentimiento americano o sea el sentimiento patriótico era tan tan bestia que apuntalaba cualquier derrota ¿no? si llamemos derrota a un llanto a un venirte abajo ¿no? y decías hostia ¿cómo lo hacen? y en realidad si nos damos cuenta todos todos los dogmas ¿no? apoyan de alguna manera apuntalan esos esa debilidad que tiene el ser humano si armáramos debilidad a llorar que sería una estupidez ¿no? cuando en realidad llorar es maravilloso ¿no? pero volvemos a lo de antes es decir hay son mecanismos que de alguna manera utilizamos para para no caer de alguna manera en la derrota como podría ser llorar yo no vi a un soldado llorando tampoco es muy fuerte claro si volvemos un poco al tema de la COVID que es súper interesante lo que estoy diciendo y creo que explica muy bien por qué se están tratando las cosas como se tratan y ahora viendo tertulias estas últimas dos semanas hay sociólogos y comienzan a haber psicólogos que comentan que hay un problema que es que hay una parte de la sociedad que no teme a la enfermedad y que probablemente no la temen porque no no se no se han confrontado con la muerte o sea no han tenido el acceso a ver las imágenes ¿no? del drama que realmente está suponiendo la cantidad de miles de muertos que tenemos día a día ¿creéis que es verdad esto? que no se nos ha mostrado la muerte yo no estoy de acuerdo o sea yo creo yo creo que sí que ha habido imágenes de funerales de fallecidos de UCI y tal creo que la derrota a nivel como sociedad es que incluso aunque esas imágenes se den y se publiquen la gente las va a cuestionar o sea yo creo que vivimos en una sociedad en que la gente cuestiona todo lo que ve todo absolutamente en la televisión en los medios tú eres de un partido o eres de un pensamiento y vas a leer el tipo de medio que se ajusta a lo que tú piensas para reafirmar lo que piensas no buscas información hablo de la gran masa social ¿no? digamos uno se levanta por la mañana y si es un poco más de derechas o de izquierdas sabe lo que tiene que escuchar o sabe lo que tiene que leer no entra no coge por la mañana y dice voy a leer este medio y este medio para conseguir una opinión equilibrada ¿no? y creo que ahí es donde está la derrota un poco de nuestra como medios está claro que hay medios y medios y hay países y países pero de hecho cuando vamos a fotografiar no sé si ya incluso con la COVID o con otras cosas cada vez más es más difícil trabajar aquí porque la gente te pregunta lo típico ¿no? ¿qué vas a hacer con estas imágenes? la propia gente los propios afectados no quieren que los fotografíes es muy difícil porque no confían de lo que van a hacer con sus imágenes luego los medios de comunicación ¿no? y eso sí que es eso también es triste ¿no? que haya pasado así ¿no? y de hecho comparado con otras sociedades cuando pues eso cuando trabajas en otros en otros países en África o en Oriente Medio lo que hablabas de Gaza creo que todavía están en ese paso previo de a lo mejor de exceso de información o de exceso de cosas visuales o de medios de comunicación y muchas veces creen en ti como fotógrafo y creen que explicar su historia que mostrar su dolor te utilizan incluso o lo utilizan ellos como canal de denuncia para lo que les está pasando ¿no? un poco me llamo Samuel Aranda soy fotógrafo documental uno de los grandes retos que tienes cuando piensas en un proyecto no a nivel editorial sino a nivel de formato expositivo es también que tienes que pensar en toda la narrativa de todas las imágenes ¿no? tiene que ir más al centro en este taller pues voy a intentar mostraros un poquito pequeños secretos de cómo montar un proyecto pues desde que recibo un encargo para el New York Times y hay que hacer un poco de logística y buscar las historias y tal hay muchas cosas que no se pueden planear que no se pueden estructurar muchas veces las mejores imágenes están donde menos te lo esperas y te las encuentras no las vas a buscar a raíz de lo que dices tú de que la gente cuestiona las imágenes yo creo que los dos tenéis varias imágenes que han sido cuestionadas no sé ahora si recientemente la que tomaste tú de la playa de Barcelona que estaba abarrotada de gente que armó un revuelo o tú ya por ejemplo recuerdo cuando la crisis de 2008 que cubriste que había un señor buscándolo en un contenedor que hasta no sé si fue el rey o la casa real que intentó desmentirlo entonces sí que tienes toda la razón con esto que dices que el público ya espera un mensaje por un lado sí, sí sí pero aquí o sea yo me con este con este tipo de no sé cómo llamarle escándalos o no sé bueno sí, revuelo follones lo que sea revuelo este tipo de cosas o sea yo me lo imagino hace 10 años no habrían tenido cabida ¿no? o sea decir no había redes sociales exacto y por lo tanto como no había redes sociales pues la cosa se habría diluido ¿no? a lo mejor la gente lo comenta en un bar mira no sé qué el fulanito este que ha hecho quién ha hecho esta foto y ahí queda ¿no? hoy día pues hay un caldo de cultivo que obviamente es lo que conlleva a este tipo de es decir a mí me llamaron los medios de comunicación porque había habido un asunto viral en las redes sociales no porque realmente se cuestionara mi trabajo lo que se estaba como había sido viral había que hacerlo más viral no era una cuestión de oye mira dudamos porque a mí me hubiera encantado esa honestidad ¿no? mira nosotros dudamos de la velocidad de esta foto y nos gustaría que vinieras aquí a contarlo a contar si realmente es cierta o no me habría encantado esa opción pero no era así mira te llamamos porque es que has sido objeto de una de un bueno de un acoso de una crítica de un tal y entonces te queremos dar voz ¿no? ¿cuál es la noticia? ¿la noticia cuál es? que yo he sido vapuleado en las redes sociales ¿esa es la noticia? no debería de ser debería de ser la otra debería de ser realmente otro tipo de de enfoque ¿no? por eso yo he hecho de menos de alguna manera honestidad es decir pues en realidad lo que la gente entraba y esto nos pasa a nosotros también o sea decir mi jefe me puede llamar un día y decir oye atento a esto que es viral ¿no? ¿es viral o es noticia? ¿no? o sea decir es viral porque la gente lo está compartiendo de hecho de tu foto al final se hablaba con qué tipo de objetivo habías trabajado con no sé qué y al final casi nadie habló de porque había 200 personas allá pelotonadas en la playa ¿no? claro que al final es un poco como surrealista yo refuerzo lo que tú dices yo he hablado con negacionistas porque lo tenemos en todos lados ¿no? y estos están desinformados o sea yo creo que hay una desinformación quieren estar desinformados le apetece estar desinformados sí sí pero es una cuestión de es una aptitud premeditada y elegida es decir yo no quiero a mí no me cuentes esto o sea esto es como lo del tema de bueno no creer en la industria car o la industria alimenticia no creer en esto no creer en lo otro me parece muy bien eres un aséptico y eres un bueno pues una persona que no cree en nada y pero también no crees como no crees en todo esto que está de alguna manera institucional tampoco crees en los medios convencionales ¿no? y los medios convencionales te están contando algo que tú de entrada lo que produces es rechazo entonces a mí me parece también esta opción muy interesante de analizar por qué el medio convencional provoca rechazo y un hilo de Twitter te anima a ser parte de él y por lo tanto a creértelo incluso ¿no? bueno algo está pasando yo lo que creo que hay que poner encima de la mesa es cómo nos lo hemos currado para que para llegar donde estamos es decir qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer bien para no conducir este tema a un puerto un poquito más seguro o mejor ¿no? y saco el tema por ejemplo de de la pues la poca profesionalidad que hay actualmente en los medios de comunicación ¿no? antes lo mencionabas tú con el tema de la politización yo lo destaco pero también incluyo el tema de la pues la la precarización la lo lo sencillo que es por ejemplo ahora que está muy de moda esto de hay una convocatoria en Twitter y acuden más fotógrafos que manifestantes ¿no? y te encuentras en una situación en la que tú tienes que lidiar con lo que está pasando que son los manifestantes y además tienes que lidiar con un montón de gente que no conoces porque en la profesión nos conocemos todos es decir había un momento en el que nosotros llegábamos a cubrir algo y es el grupo de informadores al que está contando y se agrupa en camarilla o no lo que sea previo o durante eso que está pasando ¿no? bueno pues ahora no es así ahora lo que tú te encuentras cuando llegas a un sitio es una legión de gente que no sabe de dónde salen ahí hay gente que se está intentando buscar la vida que me parece muy lícito gente que de alguna manera son activistas que quieren adoptar una posición de informador pero no es informador sino es posicionador opinadores opinadores y estos pues tienen sus canales de YouTube o de Telegram o lo que sea gente que de alguna manera ha conseguido por Amazon o por cualquier medio un brazalete por 5 o 10 euros y se lo coloca allí a ver qué tal ¿no? gente que de alguna manera va a intentar a ver si suena la flauta y consigue hacer una buena foto y vendérmela a mí que yo estoy allí o a cualquier otro medio y entonces te pones a sumar a sumar a sumar a sumar y de repente te encuentras con con un número de gente tan elevado que dices no, esto es llamativo yo de hecho muchas de mis fotos últimamente es cuando hay por ejemplo alguien que quema una foto del rey o algo así es un pues decenas por no decir cientos de fotógrafos haciendo la foto de un solo una sola persona quemando una foto del rey y esa es la foto que realmente creo que define muy bien qué es lo que está pasando y las dimensiones que ha tomado esto son unas dimensiones pues que que afectan a la manera clásica de trabajar que es contar lo que está pasando dentro de unas de una lógica ¿no? o sea no no que el periodista sea la noticia y y bueno o sea antes lo comentaba es bueno ahora para mí hay veces que en lugar de de reportar o de fotografiar lo que está pasando es esa nube de gente contando lo que está pasando ¿no? o sea es muy está muy desproporcionado y yo considero yo creo que realmente no toda la gente que está ahí contando lo que está pasando con esos chalecos naranjas esos tal no sé cuánto que se consiguen casi por 5 o 10 euros son gente que representan a medios ¿no? entonces bueno los medios que están representados ahí entre los que me incluyo yo y otros tantos pues tenemos el mismo privilegio que tienen toda esta gente que realmente no todos estos supuestos informadores que no no representan a ningún medio ¿no? y aquí se está todo esto todo esto es muy complicado esta saturación que está habiendo de 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 medios de comunicación que bueno que se originan los las redes sociales los influencers y todo este tipo de cosas que de alguna forma tienen la misma el mismo privilegio que tienen los medios clásicos es algo que se debería regular ¿no? y yo creo que hay una misión por parte por parte de los de los colegios de periodismo o sea por los colegios de periodistas y por parte de las de los sindicatos y todas estas entidades reguladoras que que consiste en pues regular básicamente quién es el periodista de la calle qué acceso debe de tener y con respecto al interior la policía etcétera los las las los los accesos echen limitados porque porque se confunden o sea yo he presenciado como manifestaciones que terminan en violencia la policía cuando tiene que actuar no sabe discriminar entre el informador que está contando lo que está pasando en realidad para un medio determinado o el freelance que acredita o que está trabajando ahí y toda esa nube de gente que de alguna manera está entorpeciendo la labor del informador esto es algo que que es urgente de arreglar es una urgencia para para dignificar un poco la profesión es es regular de alguna manera el el al periodista de calle bien por número de colegiados o bien por otro tipo de instintivo diferente al que se está haciendo actualmente sí sí que se tengan en cuenta sí la verdad es que está muy bien lo que dices yo no no era conocedor que había tanta masificación de gente fotografiando las calles sí no sé si tú tienes el mismo problema cuando estás en la calle esa sí yo de lo que me quejo sobre todo es del color de esos chalecos porque quedan fatal en las fotos pero podrían elegir algo más discreto pero ya hace tiempo ya que no llevo nada porque ya yo tampoco lo llevo porque me intento desmarcar de alguna manera de ahí pero pero sí yo he presenciado gente con chalecos que han tirado cosas a la policía que han soltado consignas sí hay un hay un hay un periodismo activista que es o sea que no se puede ser periodista y activista es imposible es incompatible o sea o eres periodista y estás al margen de cualquier activismo ¿no? o eres o eres activista y aquí se mezclan las cosas y hay gente que se empeña en hacer labores de periodista activista y esto no puede ser o sea es imposible entonces bueno es como si yo tuviera si a mí me gustara el independentismo pongo ahí una bandera independentista en mi casa ¿no? en mi balcón y me voy a cubrir una manifestación unionista o españolista ¿no? o sea ya sabemos ¿no? yo creo que el periodista tiene que ser un ente el fotógrafo tiene que ser una persona inocua que pase de puntillas sobre la realidad que fotografía o que se meta en ese momento en la realidad y que luego salga inmediatamente de esa realidad para volver a a transformarse en la siguiente realidad que le toca que le toca cubrir ¿no? hay una frase de Barrio Pedro un fotógrafo el que hizo aquella foto de Tejero en el en el congreso ¿no? que es muy buena dice que el fotógrafo tiene que saber llorar y reír en décimas de segundo de diferencia ¿no? esta esta yo me la aplico porque bueno es un poco es tu realidad pero en ese momento implicarse está muy bien pero no puede ser un estándar de implicación voy a hacer esto porque me interesa cubrir esto porque son mis ideales ¿no? y entonces se me ve el plumero pero da igual porque porque represento a la causa ¿no? y esto y esto es algo que 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 el periodismo tiene que debería de discriminar para hacerlo más objetivo totalmente es que parte de la historia se deja de se queda con página en blanco ¿no? o sea la parte de la historia que se queda se queda sin contar o sea los libros de historia de contemporánea irán con una serie de pues de cajas de fotos en las que deberían de ir unas y tienen que ir otra porque esas fotos no han existido con la de que esto contradice lo que yo estaba contando antes que es hay muchos pero en realidad incluso ni habiendo muchos conseguimos contar lo que está pasando ¿no? y es concretamente lo decía muy bien Samu antes es decir sí hay imágenes lo único que pasa que la gente no quiere verlas pero hay otras que sí se han dejado de hacer como la del palacio de cristal como la de unas UCI saturadas una serie de cosas que sí nos lo han puesto tan difícil que ha sido imposible y eso ocurrió en un momento que yo lo decía al principio en el que había una gran saturación por parte de todo el mundo había un gran miedo y aquel momento pasó y cuando nos dieron acceso ya nos lo perdimos ¿no? por lo tanto cuando pudimos entrar en ciertos sitios ya no estaba la foto y me refiero a esa gente en los pasillos esas UCI saturadas la foto del palacio de cristal ¿no? una pista de hielo convertida en morgue esto era muy simbólico y no hay imágenes las imágenes también un poco de las residencias de ancianos que se nos prohibió la entrada todo este tipo de cosas que no no se puede ocultar o culpar solamente a una persona a una entidad sino era un poco producto de esa saturación se tiene que culpar a todo el que en ese momento nos lo puso difícil yo no sé no sabía poner identidades a esas personas que nos lo pusieron por no decir imposible pero creo que el gobierno también tuvo parte de culpa porque porque bueno aquí en los cementerios de Barcelona por ejemplo cuando no se permitía la entrada a nadie a esos funerales desiertos donde en plena momento de confinamiento eran solamente los enterradores los que estaban allí y yo quería documentar ese momento en el que eran funerales desiertos fue imposible fue imposible a pesar a pesar de que lo pedíamos oficialmente pedíamos pedíamos de todas las maneras de vida y por haber que nos dejaran entrar en los cementerios y en los cementerios había guardias de seguridad justamente para impedir la entrada de observadores o sea por qué nos querían prohibir la entrada a documentar algo que no es peligroso porque podríamos haberlo hecho desde la puerta o sea es decir bien equipados bien representando a un medio pero aquellas imágenes no nos la permitieron hacer y yo todavía me gustaría que alguien me explicara cuál fue la razón de por qué no nos permitieron la entrada a esos momentos tan claves de la historia de este país ¿no? Sí, sí aparte que es bueno es que hubiese sido muy fuerte ver las fotos por ejemplo de un botellón en un parque y luego las fotos de la gente que no podía acceder a un funerario porque unas cosas sí que se estaban permitiendo ¿no? y que otras cosas no se estaban permitiendo luego ya nos dejaron entrar cuando permitieron la entrada de seis personas por funeral ¿no? era interesante también ver las distancias sociales que se producían pero pero a mí me interesaba ¿sabes? aquello de aquella soledad aquellos muertos en soledad era una imagen que a mí me que tú conseguiste hacerla en Aragón ¿no? ¿por qué allí dejaron y aquí no? Bueno allí no dejaron allí lo que pasa que como hay vacíos o sea siempre el punto este un poco de outsider yo creo que si vas por los canales siempre como guiados oficiales yo no lo llamaría censura sino exceso creo de de logística o de burocracia ¿no? o sea ahora por ejemplo esta semana he estado intentando organizar una cosa tan sencilla como ¿dónde iban a hacer test de estos PCR para el tema de las escuelas? ¿no? y eso no lo he conseguido pero no no por una censura no hay una persona que venga y diga no puedes hacer fotos de los niños no es que primero haces una instancia no sé qué en el departamento de no sé cuánto ese tiene que ponerse de acuerdo con el centro no sé qué ese centro tiene que ponerse de acuerdo con las personas que van a salir en la foto tiene que estar pactado con la antelación de que puedan dar los derechos es una vorágine que al final lo que he hecho ha sido ir con el coche conduciendo tres días y cuando he visto que había un colegio se ha ido al colegio y a la gente que había ahí le dice ¿os puedes hacer una foto? me han dicho sí, sí, sin problema y he hecho la foto así sí, sí entonces sí, yo la foto la he hecho en el colegio de mis hijos claro donde tú de alguna manera tienes acceso y hablas con la gente oye, sí, te conocen saben que no vas a hacer ningún mal uso de la foto y pim pam todo como muy negociado como muy pactado hay ese miedo también cada vez hay más jefes de prensa hay más yo no diría censura ni control porque al final muchas veces nos dejan trabajar pero es como todo tan tienen miedo a la imagen tienen ese punto de qué va a pasar qué vais a hacer con esas imágenes luego a lo mejor se nos pueden volver en contra y se pueden volver en contra de este discurso político que estamos dando bueno, lo interesante aquí sería saber de dónde viene eso porque todo esto viene de algún sitio viene, no sé si de la si arrastramos algo de la dictadura o si o sea yo pongo yo recuerdo que España es el país más estricto en el tema de uno de los más de Europa junto con Francia el tema el tema de los derechos del menor no se pueden fotografiar menores bajo ningún concepto pero hay mucha confusión porque por ejemplo ves una imagen de TV3 en la que los niños echan en el patio porque es la castañada o porque bien los reyes o cualquier pero en cambio si hablan de violaciones o tal no sé cuánto pues no puede ser obviamente para que un niño no sea interpretado tal esto yo lo entiendo pero que ocurre que lo que tú vas a hacer del PCR entra dentro de la violación o sea automáticamente es un poco como que bueno es un tema tabú la gente tiene miedo sí pero estamos como lo catalogamos lo catalogamos un poco por la bueno así me curo en salud o sea no vaya a ser que al final no quiero marrones no quiero problemas y a mí esto me da la sensación de que es un poco el agarrarte a tu sitio el el no querer complicarte la vida y el no y el mira tío no ya me ya tengo bastante con lo que tengo para que me venga el fotógrafo ahora tío a darme tal y esto de alguna manera denota el poco conocimiento de la importancia que es que nosotros hagamos un trabajo que explique bien que lo que está pasando a ver si tú pones el impedimento ¿no? desde el director de la escuela la madre y tal no sé cuánto si empiezas con esos impedimentos obviamente el mensaje no llega ¿no? entonces tú eres responsable de eso y eso es lo que la gente de alguna manera se debería de plantear y cuestionar yo en uno de esos hospitales hinchables que hay en el centro de la ciudad ahora en Barcelona pues cuando se hace de noche pues por dentro se ven algunos huecos donde todavía se están haciendo los PCR y yo he hecho ahí alguna foto ¿no? y es pues claro uno llega sin pedir permiso porque tú estás en la calle y eso es un hospital público que está en la calle es decir esto no tiene un cerramiento esto es un parque y entonces pues a mí me ha pasado el otro día concretamente me pasó que entre la puerta del hospital que es un hinchable de estos naranjas y verdes ¿no? pues había un señor y entonces pues desde ahí hice la foto y me viene un señor que era médico de dentro porque me vio a hacer la foto y directamente dijo que iba a llamar a la urbana ¿no? llamaré a la urbana ¿no? pero ¿por qué va a llamar usted a la urbana? porque estás haciendo fotos ¿no? y si yo soy prensa y te acreditas como prensa le enseño el carnet no quiere ver el carnet o sea de entrada ya hay una negación no es aquello de decir a ver déjame verlo bueno oye pues intenta no sacar las caras haz algo como no 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 llamo a la urbana la primera reacción es llamo a la urbana o sea busco protección en la policía porque hay alguien que está haciendo algo que no está bien que es hacer fotos a una cosa pública dentro de un hospital público dentro de una plaza pública dentro de tal ¿no? gente con mascarilla o sea decir que no se ven identidades ¿qué pasa aquí? ¿cuál es el problema? ¿qué está pasando? yo me intento acreditar como prensa no quiere ni siquiera ver mi carnet ¿no? y hay alguien que llama a la urbana la urbana viene y yo entonces digo mire usted me gustaría denunciar a este hombre y este hombre no 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 soy yo el que quiere denunciarlo ahí digo no no es que este hombre se quiere cargar la libertad de prensa de un plumazo y esto es antidemocrático ¿no? yo estoy aquí en la calle estoy haciendo fotos me intento acreditar como periodista preservo la identidad de esta gente porque hay mascarillas está de espalda está lejos mire usted la foto no no se ve y el hombre se decía que tenía que borrarla este hombre tiene un problema la sociedad tiene un problema este hombre claro y ahí se ve reflejar la sociedad este señor tiene un problema tiene un problema tiene un trauma que a mí me gustaría analizar y que me encantaría que estuviera aquí hoy con nosotros para contarnos por qué piensa así por qué piensa así porque el problema del negacionismo y esto es algo que nosotros estábamos hablando ¿quién es el negacionista? este es el negacionista el señor que de entrada ni siquiera quiere hablar contigo si no es no, no, no mira, a mí no me enseñes ni el carnet de prensa te he dicho que aquí no se hacen fotos por mis huevos y dices tú pero mire usted hay una libertad de prensa que está contemplada en la constitución que puedes hacer fotos por la calle que no estás invadiendo nada no estás y hay alguien que se la quiere cargar de un plumazo ¿no? pues este es el problema si tú a esa persona sumas mil, dos mil, cuatro mil dos millones ya estamos sale un partido político de extrema derecha ¿no? con unas libertades que realmente se la han se la han adjudicado ellos no quiero saber ni quién es solamente te digo que aquí se hace lo que yo digo y tú aquí no haces fotos mire usted ¿no? entonces bueno este es el problema podéis ver en el cable de la foto en el cable de la APA que la foto era fantástica porque además estaba englobado dentro de un núcleo que se veían los edificios se veía allí la persona al fondo muy pequeña aquello iluminado o sea era una foto muy bonita no le interesaba ni siquiera me pasó yo el día que llegué a este o sea el día que me pase esto de oye mira ya sé que estás haciendo foto pero intenta intenta es decir ¿no? que no se vean las identidades tal no sé qué no sé qué estás haciendo tu trabajo yo conozco que tal no sé no sé cuánto ostras qué maravilla ¿no? sería ¿no? qué bien me sentiría qué engranaje me sentiría la sociedad tú estás entendiendo que lo mío es importante pero me recuerdas que las identidades no deben de aparecer en la prensa ¿no? que también el siguiente paso es ¿por qué? bueno pero yo no yo no pediría el por qué porque hay algo que me está entrando bien ¿no? no la persona de decirle por qué sino que nosotros analicemos ¿por qué? ah vale sí sí no totalmente ¿por qué hay ese miedo de aparecer en la prensa en un acto en el que no estás dejando a esa persona de una forma ningún tipo no la estás denigrando exacto sí sí efectivamente una pandemia esa persona está haciendo una prueba y no está haciendo nada negativo contra su persona sí sí efectivamente ¿por qué hay que preservar esa intimidad? ligando con una pregunta que os he hecho al principio o sea ¿por qué hay que preservarla si eres español pero si eres francés lo ves bien? yo creo que hay dos que salga a la yo creo que hay dos discursos uno es el tema ese de la lejanía emocional o sea de por qué podemos digerir una persona muerta en un país muy lejano sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de conversación incluso el tema del blanco y negro por ejemplo ¿no? que de repente lo utilizas para documentar aquí y se te critica que también eso ha pasado y luego la otra línea es el por qué pasa eso ¿no? el por qué ha cambiado todo ese tema del documentalismo de la fotografía ya no solo de la pandemia de muchas situaciones de vida cotidiana que ya hay ese previo de la gente de qué vas a hacer con mi foto y cosas que pueden ser muy cotidianas incluso una foto en un parque la había explicado alguna vez hace unos años de estar haciendo una foto en un parque simplemente por placer de una mujer con su niño y una cena preciosa y crearse un momento de tensión muy heavy ¿no? y eso es yo creo que es una reflexión de hay un exceso de todo pero a mí me ha pasado Samu también me ha pasado desde el otro lado de estar en el parque con mis hijos de ver a un tipo con una cámara haciendo fotos y ponerme en guardia ¿pero por qué pasa eso? bueno quiero saber por qué pues me ha pasado porque el uso que se hace de ese medio de esas fotos podría ser un uso indebido pero es un exceso de miedo es un poco como la base de muchos problemas sociales es como el tema incluso también del racismo o de cosas así de repente llega alguien que sale un poco de esos cánones y te saltan las alertas y seguramente en el 99 seguramente no seguro en el 99,999% toda la gente que hace fotos en los parques seguramente pues a lo mejor luego será un friki que hace documentalismo de los parques otro que le gustan los pájaros otro que no sé o que hace fotos de niños y de familias porque le gusta la vida cotidiana no tiene ningún tipo me ha pasado ir con mis hijas a un parque y llevar la cámara colgada pues para hacer los fotos a mis hijas y que te venga una señora y te diga oye mi nene que no salgan las fotos ¿cuántos casos puede haber? como mucho esta foto acabará en un álbum familia como mucho que ha de pasar muchos filtros muchas cosas para que tú te decidas ir a una tienda e imprimir una foto ¿cuántos casos habrá madre mía tampoco ¿cuántos casos habrá en España cada año de alguien que haga algo indebido con unas fotos echando un parque? ¿habrá alguno? sí que es verdad que hay miedo a las cámaras otra cosa es que te metas en un vestuario de un gimnasio y no sé pero en un parque o sea ¿qué función puede hacer esa persona negativa de una foto de un niño en un tobogán? o sea y eso es muy preocupante ¿no? el que también socialmente hayamos puesto ese chip de qué van a hacer con mis fotos qué van a hacer yo creo que realmente el derecho a la propiedad de tu imagen que en principio creo que está al mismo nivel ¿no? en el legal que el de la libertad de prensa se está comiendo mucho se lo ha comido se lo ha comido y el asunto es como revertir esto es imposible es imposible y más con todo el ruido de las redes sociales hoy en día ¿no? o sea ahora no sé yo creo que es imposible o desconectas o últimamente no hay nadie que no critique una de mis fotos que pongo en Twitter y además la crítica es por ejemplo pues la escena ¿no? es un señor durmiendo en una caixa en una esa de la caixa la madre sacando dinero el niño que está mirando al que está durmiendo y cuando se habla de la fusión de la caixa digo es la foto ¿no? o sea decir es pues una escena el señor está aquí durmiendo no se le vea apenas la cara ¿no? Twitter Emilio espero que hayas pedido permiso a ese hombre a ese pobre hombre que está durmiendo en la en la calle ¿no? o sea decir este es el tucacollón que dices ¿de verdad te preocupa eso? o sea tú estás en defensa de ese hombre para que preserve su identidad en mi foto ¿eso es lo que realmente te preocupa? ¿de verdad? si tuviese casa no le harías la foto claro tienes un problema o sea decir no me estás preguntando oye ¿has hablado con ese hombre? a mí me encantan que me pongan entre la espada y la pared ¿no? ¿hablaste con ese hombre? ¿qué le pasa? me gustaría saber más sobre ese hombre ¿por qué está durmiendo ahí? ¿lo hace hoy o lo lleva haciendo hace un mes? cuéntame más eso lo entiendo y lo acepto digo mira no pude hablar fue una cosa y vale lo que sea pero que has hablado y le has preguntado si realmente le importa que aparezca en tu foto bueno la foto aquella que también la que tienes del hombre que estaba tirado en la calle en medio de la calle Ferran sí en plena pandemia ¿no? sí, sí que de repente se te critica por hacer esa foto de esa persona en el suelo ¿no? cuando de hecho lo primero que tenía que surgir de la gente es ¿por qué en pandemia puede haber gente que quede desprotegida? y que puedan dormir en la calle que no haya ningún tipo de cobertura social para que gente sin casa tenga un mínimo de atención ¿no? totalmente y eso pasa muy a menudo sí, sí al final bueno es lo que decías tú antes que la noticia es el mensajero casi ¿no? y esa por el que van a ir por el que van a ir todos los tiros vaya que es sí, yo creo que lo que lo único que tenemos es esa pequeña reputación que nos queda que la podemos defender en sitios así ¿no? y luego hay una cosa que está muy bien también que igual que uno tiene una legión de destructores ¿no? también tiene una legión de apoyadores ¿no? o de fans ¿no? y son los que de alguna manera te defienden cuando hay alguien que te está atacando ¿no? y esto es interesante se crean unos debates no sé si te ha pasado en tu has visto alguna vez alguna de estas discusiones que todo gira al final en cuanto a la política ¿no? uno hace una foto pro o sea decir que que de alguna manera se ven afectados los de los independentistas o no y entonces ocurre un clash político entre indepes y políticos y tú estás en el medio ¿no? claro porque este lo ha hecho aquí no 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 este lo conozco yo y este es de puta madre no no pero este tal no sé cuánto y entonces aparece alguien que te defiende y dice claro mira quién lo va a defender y el otro y entonces es un debate muy interesante porque en realidad la chispa estaba ahí simplemente tú lo que has hecho es algo mínimo para que eso corra y corra ¿no? sí sí muy bien pues bueno muchísimas gracias a los dos la verdad es que ha sido gracias a vosotros una charla que bueno que plantea muchas preguntas que demuestra que hay muchos problemas que tenemos que afrontar y afrontarlos con honestidad como habéis dicho totalmente y nada muy agradecido de verdad por vuestra presencia aquí pues muy bien voy a ir a una reunión que ha terminado gracias a vosotros muy bien gracias yo antes llamo ahora ¿va todo bien o qué? vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.